Hola, soy Martín de Argentina, tengo 24 años y con respecto al Camino del Inca de 4 días que hice a través de Infoacusco bueno, respecto a la comida, excelente, 10 puntos fue muy buena la experiencia, me ayudó a disfrutar mucho el Machu Picchu con el hecho de que es llegar y que los chasquis tengan todo preparado donde dejar mis cosas, que me reciban con un vaso de agua o de jugo para que me sienta mejor, la verdad que desde ese punto le pongo 10 puntos y nada, después bueno, el guía, la verdad que superó todas las expectativas nos conmovió, nos hizo disfrutar mucho del paisaje y de conocer cosas que realmente yo no conocía del Imperio Inca y lo disfruté muchísimo y la verdad que sin querer extenderme demasiado recomiendo Infoacusco porque a mí me gustó mucho conocer el Camino del Inca con esta empresa el Camino del Inca es todo LC